Ahora que Google Photos ha anunciado que va a ser de pago a partir de junio de 2021 para aquella gente que supere los 15 GB de almacenamiento muchos me estáis pidiendo ¿Por qué no nos enseña a migrar nuestras fotos de Google Photos hacia un servidor NAS de QNAP? Pues bien, en ese caso vuestros deseos son órdenes y en este vídeo os enseño cómo migrar paso a paso todas las fotos de Google Photos hacia la aplicación Qumagi que nos da QNAP Así que nada, si queréis saber cómo es este proceso no os perdáis el vídeo La herramienta que voy a utilizar para almacenar y organizar mis fotos dentro del NAS de QNAP se llama Qumagi Qumagi es la herramienta más parecida a Google Photos que vamos a encontrar y lo bueno de esta herramienta es que integra reconocimiento de imágenes basado en inteligencia artificial de forma que es capaz de detectar personas, cosas o incluso lugares y todo mediante algoritmos locales es decir, algoritmos que están instalados en nuestro servidor NAS de QNAP que nos van a garantizar la privacidad máxima Esta herramienta nos va a permitir encontrar la foto súper rápido a través de un montón de campos de búsqueda por texto, por persona, por fecha en la que hemos tomado la foto, tamaño de la foto, etcétera Además nos va a permitir hacer copias de seguridad de las fotos de nuestros teléfonos móviles, tablets, etcétera crear colecciones privadas, compartir fotos con nuestros familiares y amigos o incluso poder almacenar y visualizar fotos que han sido tomadas con Live Photos en iOS Hablando de iOS, disponemos de aplicación para teléfono móvil tanto para iOS como para Android con lo cual vamos a poder disponer de todas nuestras fotos del servidor NAS estemos donde estemos Luego con respecto a los modelos de NAS recomendados Aunque QNAP propone que podemos utilizar QMagi a partir de un TS-230 del cual os hice review ya hace muy poquito aquí en el canal un NAS de gama muy baja con procesador ARM que puede estar bien para usar QMagi con un usuario de forma unipersonal Mi recomendación a día de hoy es usar un QNAP TS-453D con un procesador mucho más potente y que no solo nos va a permitir disfrutar nuestras fotos de forma personal con mucha rapidez y disfrutar también de esa inteligencia artificial en fotos sino que además vamos a poder crear múltiples usuarios y cada uno va a poder almacenar sus fotos en nuestro servidor NAS de forma cómoda y rápida La exportación de Google Photos no la podríamos hacer directamente desde la herramienta web fotos.google.com porque es una herramienta que solo permite exportar árboles de forma individual para eso nos tenemos que ir a la herramienta takeoutgoogle.com una herramienta que como veis ya he utilizado para hacer una exportación y lo que tendréis que hacer es lo siguiente pulsáis la opción de enmarcar todo bajáis hacia abajo y activáis la casilla correspondiente a Google Photos tenemos dos opciones por un lado varios formatos que si hacemos clic nos va a indicar que se van a guardar los metadatos de nuestra foto muy importante como fecha, lugar, etc. en ficheros JSON que son ficheros de texto plano y luego por otro lado tenemos todos los álbumes de fotos incluidos que va a permitir hacer una exportación de todo lo que tenemos en Google Photos organizándolo por un lado con carpetas con la fecha y también con carpetas por los álbumes que tengamos creados en Google Photos una vez hecho esto bajamos abajo del todo y pulsamos el botón siguiente paso vamos a crear ahora la exportación para ello elegimos la opción exportar una vez va a ser en formato zip y vamos a dividir en ficheros de 2 GB pulsamos el botón crear exportación y esperamos normalmente un día o dos en función de nuestras fotos a que nos manden un correo electrónico indicándonos que ya han sido exportadas yo ya he recibido este correo electrónico que como podéis ver está compuesto de 38 ficheros de 2 GB de tamaño tendríamos que descargar uno a uno los 38 ficheros yo ya los tengo todos descargados y he de deciros que el total del espacio ocupado en Google Photos era de 81 GB comparado con los 15 GB que nos va a dar gratuito a partir de junio estamos hablando de 5 o 6 veces más para descomprimir todos los ficheros de una tacada yo voy a utilizar el comando DITO que permite hacer esto de forma muy cómoda desde un ordenador Macintosh este comando os lo voy a dejar en másqueteclas.com en un artículo que va a acompañar a este vídeo una vez descomprimidas todas las fotos como veis se nos va a crear una carpeta takeout y también un fichero archivebrowser.html que si lo abrimos nos indica que se han exportado 5.252 archivos no son 5.252 fotos porque Google duplica las fotos que tenemos en los álbumes con respecto a las carpetas fotos originales si observáis la cantidad de ficheros coincide con la cantidad de ficheros que hemos descargado el siguiente paso va a ser fusionar los archivos de metadatos con los archivos de fotos para realizar la fusión de los metadatos junto con nuestras fotos de Google voy a utilizar la herramienta gratuita Exit Tool una herramienta que está disponible para Windows y para Mac OS yo en mi caso voy a utilizar la de Mac OS con lo cual descargaré el DMG y realizaré la instalación del correspondiente paquete para instalarlo es seguir un sencillo asistente que nos guiará durante el proceso de instalación una vez instalado abrimos un terminal y comprobamos que el comando funciona de forma correcta ahora tendríamos que ejecutar ese comando que veis ahí no os preocupéis por su gran tamaño porque os lo voy a dejar en masqueteclas.com para que no tengáis que teclearlo y este comando lo que va a hacer es fusionar todos los datos de GPS, etiquetas, asuntos y fechas de los archivos JSON hacia las fotos de Google si os da algún warning no pasa nada porque son fotos que no tienen esos metadatos una vez finalizado ya podemos ver las fotografías que se han visto afectadas ahora lo siguiente va a ser borrar estos ficheros JSON que no sirven para nada con lo cual voy a realizar una búsqueda en la carpeta donde he descomprimido todas las fotos los voy a seleccionar todos y los voy a eliminar para instalar la herramienta Qumagi iniciaremos sesión en QTS con nuestro usuario y contraseña del servidor NAS nos vamos a App Center buscamos aspectos esenciales de QTS bajamos un poquitín y ahí tenemos Qumagi que en mi caso va a estar en la versión 1.3.0 pulsamos sobre instalar pulsamos sobre aceptar para instalar Qumagi Core que es un complemento que necesitamos para el correcto funcionamiento de la aplicación en mi caso lo voy a instalar en un volumen que tengo llamado Flash esperaremos unos segundos hasta que Qumagi quede instalado por completo necesitamos ahora instalar un complemento que se llama Kajin porque en mi caso tengo fotos en formato EIF disparadas con el iPhone y este complemento Kajin me va a permitir poder visualizar en Qumagi las fotos con ese formato la mala noticia es que es un complemento que es de pago pero bueno es un pago único de 19 dólares que yo creo que merece bastante la pena si sois usuarios de IOS y tenéis este tipo de formato en vuestra foto una vez descargado abrimos la aplicación y nos vamos directamente al software store para comprar la licencia realizamos el proceso de compra que es muy sencillito además se puede pagar con Paypal una vez comprada la licencia en nuestra cuenta de Qumagi Online va a aparecer dicha licencia y tenemos que activarla para ello pulsamos en la pestaña activación e instalación pulsamos activar licencia y lo vamos a hacer a través de mykunagcloud.com elegimos el servidor NAS donde queremos instalar la licencia iniciamos sesión con nuestro usuario y nuestra contraseña del servidor NAS correspondiente y ahora ya simplemente lo que tenemos que hacer es pulsar el botón aceptar la licencia será activada y nos mostrará una ventana indicándonos que ha salido todo de forma correcta si ahora volvemos a QTS como podéis ver ya aparece la utilidad CALLIN que a nosotros de momento lo único que nos va a servir es para instalar el complemento necesario para los archivos EIT antes de seguir comentar que sois muchos los que ven mis vídeos y no estéis suscritos al canal y es que una suscripción vuestra me ayuda muchísimo a seguir trayendo contenido para vosotros es gratis no os cuesta nada simplemente tenéis que localizar el botón suscribirse de la parte inferior del vídeo y hacer clic sobre él y ahora sí continuamos con el vídeo nos vamos ahora al panel de control elegimos la opción multimedia console después nos vamos a administración del contenido y vamos a asociar la carpeta que queremos utilizar con Kumagi pulsamos el botón editar en mi caso voy a utilizar la carpeta compartida fotos la seleccionamos y pulsamos aplicar como veis ya se ha añadido como fuente de contenido si ahora nos vamos a la aplicación filestation como podéis ver es una carpeta que está vacía y ahí es donde vamos a copiar nuestras fotos de google photo si abrimos Kumagi como no hay ninguna foto todavía en esa carpeta pues obviamente va a aparecer la aplicación vacía conectaremos ahora al NAS yo en mi caso lo voy a hacer a través del protocolo SMB ponemos las credenciales del usuario del NAS y elegimos la carpeta fotos pulsamos aceptar nos vamos ahora a la carpeta descargas y buscamos la carpeta que contiene las fotos que hemos descargado de google photo copiamos todas las fotos y las movemos al servidor NAS ya simplemente tenemos que esperar a que las fotos sean copiadas con lo cual si son muchas hemos de tener paciencia si ahora nos vamos a QTS si nos vamos a Kumagi ya podemos ver que se están copiando las primeras fotos y se están generando las miniaturas y el reconocimiento de objetos personas etc hemos de esperar a que acabe el proceso de copia si abrimos file station también podemos ver que ya se están copiando las fotos en la correspondiente carpeta poco a poco nuestro trabajo va dando sus frutos si en Kumagi nos vamos a la opción álbum tenemos un álbum con las personas que ya está reconociendo simplemente tendríamos que ir pulsando sobre cada persona que nos importe poner el nombre en mi caso por ejemplo José Manuel y pulsar aceptar después tocamos en esa persona y vamos estableciendo las correspondencias con nuestra foto eligiendo todas las caras donde aparezcamos pulsamos arriba el botón combinar personas y vamos a seleccionar las fotos donde aparezcamos esto es un trabajo que al principio es un poco pesado pero el algoritmo va a ir aprendiendo en función de nuestra cara y si tenemos muchas fotos va a aprender todavía mejor y va a ser capaz de encontrarnos en futuras fotos a la primera una vez seleccionadas todas las caras donde aparezcamos simplemente pulsamos el botón combinar y como podéis ver ya tenemos José Manuel Ramírez con 1600 fotos es una aplicación muy completa podemos ver los archivos podemos ver por álbumes podemos ver por fotos individuales etcétera lo que ocurre es que hay un problema que es que la foto nos la va a duplicar Google Fotos ¿por qué? porque tenemos todos los álbumes que teníamos creados que hemos de borrar para que las fotos queden digamos de forma sencilla el problema es que después hemos de crear nuevamente esos álbumes a mano en la propia plataforma de QNAP yo en mi caso los voy a seleccionar todos y los voy a borrar fijaos lo que os digo de como aparecen las fotos duplicadas borramos los álbumes y ya únicamente nos quedarían todas las fotos ordenadas en la carpeta con la fecha en la que fueron tomadas no os preocupéis porque ahí están todas todas las fotos de Google Fotos digamos que las que estaban en la carpeta álbumes que acabamos de eliminar son fotos redundantes ahora nuevamente nos vamos a panel de control nos vamos a la opción multimedia console nos vamos a indexación y reindexamos para decirle al servidor NAS que hemos cambiado todas las fotos es un proceso que podíamos haber hecho antes de hacer la primera indexación para ahorrar tiempo pero he querido mostraroslo para que veáis que no pasa nada si borramos los álbumes de fotos que estaban creados en Google Fotos ya simplemente esperaremos a que el contenido sea reindexado una vez que hemos acabado la reindexación de todas las fotos nuevamente no sería necesario acceder directamente a QTS porque como podéis ver aquí tenemos un enlace directo a Kumaji pulsamos en él nos logamos con nuestro usuario del NAS pulsamos entrar y como podéis ver ya tengo aquí todas mis fotos subidas fijaos esto es Kumaji y aquí tengo Google Fotos prácticamente la interfaz es exactamente igual un timeline con todas las fotos y luego un menú de opciones que nos permite explorar dicha foto si nos vamos a Kumaji aquí lo chulo es que vemos un timeline con todas las fotos ordenadas desde la más reciente hasta la más antigua podríamos desplazarnos hacia abajo y fijaos que organización más chula nos da Kumaji incluso podríamos ver aquí otro tipo de organización distinta sin que aparezca ese timeline una organización más informal también podríamos cambiar el tamaño de la miniatura para verlas más pequeñas con lo cual fijaos que chulada incluso podríamos establecer el orden por la fecha en la que se tomó título es decir cualquier otro campo que nosotros queramos luego aquí tenemos la opción álbumes yo ya he organizado los míos como veis ya los tengo aquí todos organizaditos que son los mismos álbumes que tenía justo aquí en Google Fotos como veis estos Google Fotos y estos Kumaji y prácticamente son la misma aplicación aquí tendríamos las personas yo ya he etiquetado a algunas personas todavía me faltan para terminar el proceso y luego aquí pues puedo ver incluso cosas personas plantas alimentos gafas niños vehículos es decir te busca si quieres ver perros pulsa en la foto y vemos todos los perros que tenemos en la biblioteca esto es inteligencia artificial pero de forma local es decir sin pasar por ningún tipo de servidor externo y manteniendo nuestra privacidad podríamos ver palabras claves podríamos buscar por lugares importadas recientemente incluso una cosa muy chula que yo ya he hecho es que nos propone fotos duplicadas o fotos similares y así podemos borrarlas y hacer limpieza de nuestra biblioteca aquí en archivos podemos ver lo que son los archivos y luego aquí en mobile app veríamos las cargas que estamos haciendo a través de la aplicación de nuestro teléfono móvil hablando de aplicación del teléfono móvil si nos vamos a la aplicación para el iPhone abrimos Kumaji pulsamos abajo sobre la opción añadir NAS elegimos nuestro NAS escribimos la contraseña del usuario con el que vamos a conectar pulsamos guardar y si ahora nos vamos aquí a la primera opción veis que tenemos todas las fotos que tenemos alojado en nuestro servidor NAS accesible desde nuestro móvil en cualquier ubicación donde esté y luego una aplicación con una interfaz de usuario super chula que incluso nos permitiría configurar para hacer copias de seguridad de nuestro teléfono móvil de forma que foto que echemos foto que se sube directamente al NAS con una interfaz de usuario en la que también podemos ver lo mismo las personas podemos ver las cosas exactamente igual que ocurría con la aplicación web aquí podemos ver los álbumes todo de forma super organizada de hecho yo ya lo tengo prácticamente igual a como lo tenía en Google Photos muy muy chuli ya simplemente me quedan unas pequeñas pinceladas que iré haciendo con el tiempo para dejar mis fotos perfectas bueno pues como habéis podido ver el proceso de migración de nuestras fotos de Google Photos hacia el servidor NAS de QNAP no es algo trivial pero tampoco es muy complicado y aunque no tengamos toda la funcionalidad que nos da Google Photos como por ejemplo los stories o la posibilidad de editar nuestras fotos Qumagi es una muy buena acción una muy buena alternativa para no tener que preocuparnos nunca más por temas de almacenamiento ya que en nuestro servidor NAS tendríamos un almacenamiento ilimitado y sobre todo también para no preocuparnos nunca más por temas de privacidad de nuestras fotos Qumagi la tenemos disponible tanto para iOS como para Android y además tenemos el servicio web como habéis podido comprobar que es accesible a través de un Mac a través de Windows a través de Linux es decir desde cualquier PC que se preste cualquier duda que os haya surgido cualquier duda que tengáis sobre la implementación de Qumagi en QNAP ya sabéis que me lo podéis decir en los comentarios del vídeo y yo gustosamente atenderé vuestras peticiones pues nada si os ha gustado el vídeo darle un buen like que yo creo que se lo merece y como no suscribiros al canal marcando la campanita para que cuando haya un nuevo vídeo os llegue una notificación al teléfono móvil y nos vemos en un próximo vídeo hasta entonces un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!